No he visto ninguna de momento A ver, esta Muy buenas a todos, bienvenidos a mi nuevo canal Que está Raya hablando y no se calla, por favor Estamos en un vídeo de Smite 303 y voy con Medusa Estoy con Bea, Serguaya Hola Y con Rayito Ese soy yo No, ese no eres tú Es Rayito Bueno, Carlito, dile a tu padre que se ponga en el juego y no va a ir, por favor Ese hijo de puta Que como Rayito siempre que se hace rayada Pero cuando es un pro sabemos que está el hijo de los mandos Quédatele por culo Pasa Cuida cariño No, no te daño No te preocupes, cielo No te preocupes, cielo No te preocupes, vale, Bea Hace poquito que he empezado con nofroditas Y que se me pesan mucho, no me juzgáis, por favor Yo como veréis hace, tengo que, estoy probando una build nueva Para Songoku De todas formas, Songoku con Rayo ya lo tiene desgastado Sí, yo creo que Rayo ya lo tiene desgastado Mira aquí, baby A ver Tengo 60 de king de momento y de puta madre De momento va bien Yo me quiero echar demasiado el lato, cariño Eh, FPS tengo 60 No me lo quites Que te mataré Desde cuando le tiro el bifo al Songoku con usted Vale, Songoku con ¿Para ti o para mí? Para ti, Hegel Que tú debes a la larga distancia Que se pase del seporro, pero... Ya está en el medio, eh Tienes que hacer stats Y Atai ¡Uuuh! ¡Dios! Me cago en su madre, tío Va muy fuerte Sí Por lo que me has podido probar Hemos podido probar a base de hostias Lo hemos aprendido a las duras ¿Quieres mana y vida? Sí ¿Vida y mana? Perfecto ¿Vais a hacer algunos tags? Llevando a uno Eso no es nada No sé si me han gastado mucho en mana Bueno, a ver Eh... Cuidado No empecemos a confundir el nombre, por favor, Rayito, eh Que me llamas Dark Me llama... Calla, 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 calla Calla y vamos a estar concentrados Mi nombre es... El Diab No A ver, si le pegas un par de tiras más a esa bellona La fundo con un palote Te secas un poco para que no me fundara, ¿no? Toma, que acuera Nada, nada, nada Buena, ¿eh? Eh... Vea, cura un poco a Heian Vale A ver si le puedo tirar el beso De la muerte Yo le cubro, yo le cubro Vale, buena Ahí A mí me preocupa más el... El Anubis Otra cosa Sí, es que te pueda agarrar Es que, por favor No tengo nada Me ha pegado, cabrón Me libran, me libran, me libran Espérame, ¿puedes cuidar a mí y darme... Darme mana? Eh... Mana me va a costar Mucho Porque no tengo el Sarvation Entonces... O sea, no tengo... No tengo la meditación Entonces quitar mana es... Vale, ok Y podías... Pues... Me voy a hacer Me voy a usar Dame 10 segundos Dame 10 segundos Y te doy mana Vaya Eso te va a costar Eso te va a costar menos En cuanto vuelvas Me voy a base, ¿vale? Ojo, cari Eh... Bellona lo va a tener Es jodido conmigo Porque ya tengo penetración Tu penetración Ya quieres penetrar a la Bellona, ¿eh? Joder, Dios Sí, sí, sí Le quiero dar fuerte Le quiero dar fuerte Y luego dicen que es bueno casarse Sí Y no hacemos que pensar En una cosa No sé qué pasa No sé qué pasa Vale, no, no, no Voy a por Bellona Corre, cari Ah, no, no está Ahí, ahí Ahí está, ahí Bellona Perfecto Cuidado, base Cuidado, base Cuidado, base Cuidado, base Cuidado, isolito Es un segundo, ¿vale? Era bueno Cuidado, cenado Cuidado, buenos niños Cuidado, paramos niños Cuidado, salito, niños Cuidado, cari Cuidado, cari En mi opinión Yo creo que la ayuda de una afrodita se nota cuando te va curando y eso. Cuidado, Heian. Te lo estoy diciendo por eso. Vale, bueno, ahí. Un dolor de pelar este, ¿eh? Sí, van a ser dolor de pelar, pero no son... Sí, me voy a base. Vale, perfecto, gracias, Bea. Me da. Necesito algo para recuperar. ¿Ahí? Me he dicho, puya. Hay huevos, ¿o qué? Heian, veo que la medusa esa no me está gustando. No me está gustando, ¿sabes por qué? Porque le cuesta un montón hacer limpieza de maná. Hay, limpieza de mínims. ¿A quién? Ah, medusa. No los limpia. Me cuesta. Los limpio yo antes que tú. Después, un poquito donde limpio, pero al principio no. Pues ya puedes empezar a limpiarlos rápido, porque lo que me interesa a mí es que Fede es rápido. Es lo que me interesa, la verdad, porque... Muy, vamos. Yo con la Fruadito más o menos ruego y limpiando. Es que yo con la 1, ¿por qué se lo estoy dejando hacer estas a él? Porque es que si no los reviento yo ya un palazo. No tengo maná, vaya a base. Uda, vea. ¡Venga, brinjado! ¡Venga, brinjado! A poquito, pues sí, le cuesta un poco más, pero luego ya... Buena, buena. Gracias, Rayo. Estoy para allá. Vale, Wari, te quito madre, porque así me puedo ir yo a base. Y ahora sí, de Rayo, que necesita maná. Sí, yo estoy sin maná. Me voy a base. Vale. No, no tardo nada a ir, ¿eh? Cuidado que hay en, ¿eh? ¿Te aguantas, Kari? Sí, aguanto, tranquilo, te aguanto. Voy para allá. A ver. Tenemos un resistón. Joder, soy nivel 6 y los demás son nivel 7. Ah. A ver. Nada, respeto. ¡Ay! ¡Ah! Dios, imposible, chaval. Me han hecho un focus ahí tremendo. Imposible. ¡Vamos, venga, bueno! Y luego, conforme las zapatillas de correr, a ver si que añadiendo eso, puedo ir mejor, porque me ralentizan. Y me metan en el cajón. Al menos os habéis cargado a los tres. Voy para allá. Ahí se ha fedeado un poco el rayo, nivel 8 ya. Sí, mejor, mejor. Que se fede él, que se tiene que meter en el medio. A ver. Tiene que venir. Él se que tiene que penetrar a la vellona. Sí, es verdad, sí tiene que penetrar a la vellona. Tiene que penetrar a la vellona. No tengo mana, ¿me voy para base? No, ya tienes mana. Vale, perfecto. Es que chupa mana con un bicharrado, este. Te he protegido. Bueno, bueno, bueno. No, ya no se he podido pillar ahí con las tres. Ahí, guay. Sí. Y yo te he tirado con el cuatro. ¡Dios! ¿Qué tal, Caen? ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Ayuda qué? Bueno, voy para base. ¡Dios! ¡Corre, Caen, corre! ¡Buena! ¡Buena, buena, buena! ¡Buena! ¡Cúrame, cúrame! Buena, chicos. ¡Joder! No sabemos ni cómo lo hemos hecho, pero bueno, bueno. Ha sido flipante, ha sido flipante, pero bueno. Lo mío ha sido el distinto protector. Sí, sí. Es que es un poco con la penetración esa que me ha dado el arco ese. Revienta ya, tío. Revienta. Vale, ahí tiene vellona. Como voy a revienta. Vale, perfecto. Puede irme a base, ¿verdad? Sí, puede irte perfectamente a base. Pero es que un descanso, tío. Un estrés aislante, la verdad. Vale. ¿Por qué Caen no me pone la vara? Hola, gente. Si me pudo ir al lugar de la vara. ¿Qué es esto? Quería que tirara el ulti. Pues no lo han tirado los cabrones. Vale. Vale, buena, eh. 8, 9, 9, 9, 9. Tocan los cojones. Capullo. 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 Vale, buena ahí. Buena ahí. Ahí me gusta, ahí me gusta. Ah, mierda. Mierda, tío. Mierda. Nada, me cago en la puta. Cary, aguanta. Buena, Cary. Ah, mira que tocaos, chicos. Putada. Cuidado, Cary, que te petan. Bueno, pues que se espere. Más penetración. Cuidado, Cary. Que el capullo ese revienta. Voy 1-3, chaval. Aunque vamos a ir 6. Tendríamos que ir más o menos igualitos. Pero ellos dos ya son nivel 10. Yo acabo de llegar. Ven aquí, Cary. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. No, voy a ir más, voy a ir más, voy a ir más. No se lo haga. Por si acaso. Vale, buena, mira. Se va haciendo lo que se puede. Voy para él. Sí, yo creo que si tú te quedas un poco por detrás, Cary, yo creo que ir curando a Rayo sentiría más ventajoso que es el que pega los palazos de cerca. Es el que se lleva la suciedad de lleno, vamos. Dios, lo que me quita el hijo de puta, ¿eh? Ojo por izquierda, ojo por izquierda. Buena, eh. Habrá que poner... Pone, 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 pone... Yo creo que habrá que poner guard. Porque eso es de que me aparezca... No, no le ha falta, no le ha falta. Ya me quedo yo por detrás. Vigilando. Pero no creo que tenga tantos cojones de meterse ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo lo llamo así. Parece, parece que la madre. Es un lazo, es un lazo. No, no es un cordón, es un lazo. Es un cordón, coño. Es un cordón, un pelitán, coño. Pero yo no veo que... Bueno, si rayos... Por un cordón... O sea, por un lazo no se pasan cosas. Por el cordón un pelitán mucho. De la clase de biología, por favor, no, ¿eh? No, 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 no. Tengo el más mínimo interés. ¡Corre, rayo! Bueno, ahí. ¡Ah, se ha escapado la guarra! Vale, buena. Cuidado. Cúrame, cúrame, cúrame. Vale, perfecto. Ahí, ahí, rayito. Sí, pero el puto ahí me... El puto ese... ¡Mierda! Eléjate. ¡Oh, tío! Vale, ya tengo los estángulos, ¿eh? Vale. Vale, perfecto. Me voy a base. Vale, yo enseguida me iré. Cuidado, Cari, vete para atrás. Sé que van a venir por los lados, así que tened cuidado. Me voy a ir a base ahora que puedo, ¿vale, Cari? Ya que el monito va a venir ahora. Ten cuidado que van a venir por los lados, es como el cuello oliendo. Día 11, 11, día 11, 11, perfecto. Vamos, guay. No vamos mal, no. Vamos 7, 6. Más o menos vamos equilibrado. Gru para allá, ¿eh? Bueno, yo soy nivel 11. A ver, monito. No te tuve por la espalda, Geyen, tranquilo. Vale, ya se mueve aquí. Sí. Yo es que creo que así es como lo mejor se hace. Si Gru no se queda un poquito por detrás ¿Y tú querés ser jefeta de delante? Cuidado. Nada, 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 nada. No, te he curado, te he curado. Cuidado. O sea, te he curado, no, te he puesto la unpi. Cuidado. O sea, la... Sí, es una... Buena ahí. A ver, Cari, que te curo un poco. Ojos en Wukon, ¿eh? Que no te tengo el lazo. El lazo. Os voy curando que si no pueda, ¿eh? Ojo que no te tengo el lazo, ¿eh? Te voy a terminar de curar a Bruno y le doy maná. Ya está. Ya estáis. Perfecto. Niquelaos. ¡Muévete, Son Wukon! ¡Mueve el culo! ¡Mierda, mierda, cúrame, 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 cúrame. Ya te he curado. Y sin querer, además. ¿Qué pasa, capulla? ¿Qué pasa, capulla? Tienes miedo, porque ¿sabes que cómo lo enganche? ¿Sabes que cómo lo enganche? Sí. ¿Sabes que hago mucha pupa ya? Sí. Yo soy Wukon, me estoy mareando. Me estoy mareando un poquito. Vale, bien, Ana. Ah. Lo bueno es que he aprendido las habilidades rápido de esta tía. ¡Collo! ¡Vea! Te entorpezo. Otra vez, Hegel, ahora. Coño, ¿sabes ir en línea recta, coño? No. No. ¿Y pa' qué? ¿Y pa' qué? Ya no tengo que verlo de ti. La pasiva de esta es de ir de lado a lado, así que... Lo han intentado y han fallado. Yo tengo que verlo de ti también. Pues déjame ir a mi Hegel primero. Tú quédate aquí cubriendo, ¿vale? Joder, cómo se le ha cargado, ¿qué le ha hecho? Pues ha venido matando niños, le he tirado el lazo para, o sea, para pagarla. Le he tirado un 2, un 3 y me lo he follado. Se ha ido corriendo por el 3, los pajaritos picándole a la cabeza. Y como soy de película de miedo, como la película no pagaron, me la he cargado. Buena, Hegel. Cuidado, Kari, que está muy chulo. Y Sogunkon, tú también. Tú mueres, tú mueres. Vale, buena. Uy, cómo se ha quedado el... Vale, tú tienes mana. Sí, a ver, vale. De momento tenéis mana. Uy, como el enlace, es verdad, ¿eh? Que hagan los de independencia. Pégale, 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 molito. Para que luego digan que mi moda no sirve. Para que luego digan que mi ulti no sirve. Yo voy cambiando el cordón un milita de este. Cuidado, Kari. No hace nada porque he tirado, he tirado el... No, que te salva el culo. Yo estoy perfectamente, nene. Me he tirado la ulti, cuando mantengo tirado la ulti el bichejo ese, pues no he parado. ¿Y yo estoy niado a Avellona? Sí, ahora te depuro a ti, claro. Ahora te depuro. A ver, a este de aquí. Igual a lo que le antais más yendo a base, también, ¿eh? Vale, a mi base. Te da base y te pones objetos y coges mana y te va a pedir el monito. Aguantas, ¿no? Yes. Aguanto. Lo que me permitan. De todas formas, esa puta ya no entra. Vamos. ¡Mierda! ¡Mierda! Aléjate, 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 si eso. ¿Dónde vais vosotros mando? ¡Vá a ver, eh! Chicas, no lo tocáis. ¿Qué noche? No han ido ni a atacar la torre. Han venido directamente a por mí. Sí, sí, vamos. Te tienen una manía increíble, vamos. Qué jarto, chaval. Voy para allá. Ojo a la Avellona, que está atacando la torre. La Avellona, la torre. ¡La torre! ¡Qué serio, aquí está un pompando! No, 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 no. Estés bajando la torre. Ya tengo la vuelta completa con críticos todos. Lo que hay que poner es wards, porque ahora tienen mucha zona de movimiento, ¿entiendes? Vale, ahí están Bellona y la otra. Cari, aguanto un segundo que voy a poner el buffer. Yo lo que necesito es fedearme. Si puede ser, si vosotros necesitas los minions, dejádmelo a mí. ¡Ay, no! ¡Vienen a por mí! Si puede ser, por favor. Vale, vale. ¿Necesitas minions? Sí, para fedearme. Vale, ok. Voy a tirar mi ulti para allá, ¿eh? Cuidado. A Hades. Ahí, a Nubis. Sí, a Hades. A Hades que nos cae. Buenísima, buenísima. Vamos, 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 vamos para adelante. Ya no lo hacemos, ya. Ya no lo hacemos. Dejadme ahí los minions, dejadme los minions. Vale. Vosotros cubrirme. Yo creo que al otro lado intento pararlo. Ahí estamos. Ahí no me toco los cojones, ¿eh? Creo que así viene. Me voy a meter ya un palito ahí. Por desculpita. Espera, ahora te curro, rayo. Tranquila, tranquila. Cuidado. Buena, me alejo. ¡Mierda! He tirado, he tirado ulti. He tirado ulti. No sé si le he salvado la vida a rayo o no, pero, pero vamos. Ulti he tirado. Ven aquí, bicho. ¿Ven aquí? ¡Mierda! Cuidado, tengo este, tengo este. Vale, bien, vale. Buena, eh. Perfecto. A ver, ven aquí, mono. Muy bien, muy bien. Eso se le llama cura rápida. Vamos, pues bien. ¡Bártame la follo, chaval! ¡Ojo, ojo, ojo, monito! Para atrás, Bea. Para atrás, Bea. Voy. Pero no me arrepentas el cordón umbilical. ¿No tienes gracias? ¡No me arrepentas el cordón umbilical! Vamos de puta, madre. Sí, 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 va muy bien. Yo creo que desde que llevo a Frodita, esto es otro show. Sí, es verdad, no hemos perdido ni un torneo cuando... Dejadme los minions, dejadme los minions para levearme yo. Vale, prueba. Porque yo ya tengo toda la build completa. Te digo por eso. ¡Mierda! ¡Ayuda! ¡Mierda! Joder, intento formarte, Karin. ¡Mierda! ¡Para atrás, para atrás, Karin, lárgate! ¡No me he intentado! ¡Me acuerdo! ¡Léjate, léjate, léjate, Bea! ¡Aléjate! ¡Ay, buena, 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 buena! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Vete, vete! ¡No ataques, Bea! ¡No ataques, no ataques, no ataques, vete! ¡No he atacado, no he atacado! ¡Me he curado! ¡Cuánta la bolsa, cuánta la bolsa! ¡No la tengo! ¡Fuera ahí, ole, tu coño! ¡Fuera ahí, ole, tu coño! ¡Joder! ¡Rayos, tío! Bueno, ahora sí queda claro que soy una chica. ¡Ay, qué! ¡Ole, tu coño, madre mía! A ver. ¡Vamos! ¡Vaya, te la cargas, Javier! ¡Venga, te la cargas, te la cargas! ¡Ve para allá! ¡Ve para allá! ¡Buena! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira que veo que has morido! ¡No! ¡Estamos de puta madre! ¡Si no, míranos! ¡Mierda, he curado el títero! Bueno, 45 segundos la tengo atrás. ¡No hay problema! ¿Vale, FDS del titán? ¡Sí! ¡Sí! Pero bueno, yo no puedo joder aquí con el palo. ¡Que se asomen que lo paraligo! ¡Hasta que no tenga ulti no van a salir! ¡Hasta que no tenga ulti! ¡Toma! ¡Toma! ¡Sí! ¡Sí! ¡Es que me palo, le puedo dar a través de la pared! ¡No! 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 Venimos para aquí, venimos para aquí, venimos para aquí, a ver si nos lo cargamos por aquí. Pero en cuanto nos cargamos a uno, a veces entonces el ya. Voy a utilizar ulti, eh. Vale, el anubis, vale, ahí está. Mierda, ahora te doy, te doy el lazo. Uno, cuidado Kari, que estás muy adelante. Te doy el fernis otra vez. Sí, vamos allá, vamos a cargarnos. Cuidado Kari, que te voy a intentar agarrar a ti en la lucha. Ay, que radio, ¿qué? Buena Kari, buenísima. Y están buenísima, chicos. Perdón. Vale, venga, buena ahí. Ya no hay fernis, ya no hay fernis. Ya no hay fernis. Ojo Kari. ¿Dónde está? Por ahí. Mierda, me ha matado, lo siento. Ah, pero no me lo he cargado. Estoy feliz. Estoy happy. Buena. Buenísimo, ingenio. Buenísimo. No sé ni cómo te la has cargado, porque la estaba pegando yo, pero bueno. Porque ha tirado la ulti y la has tuneado a ella, es por eso. Sí, porque la has tuneado, le tiro al 2, le tiro al 3, me ha metado, le he tirado la ulti. Pero si le he pegado, le he tirado la ulti a mí, entonces. Ya, sí. Ya no sé que te tiraba la ulti. Pero he visto, he visto que tú tiras muerto y yo le seguía pegando. Sí, pero es que yo con los fajaditos me he hecho más hookup. Claro, pues bien, igual, durante más tiempo, durante más tiempo, claro. Bueno, no has tomado, no has tomado. Buena partida, la verdad. Claro, entonces luego, no sé a quién le he librado con la ulti, porque ha tirado el 4, pero yo lo he tirado tarde. Entonces, ha debido salvar a alguien menos a mí. Bueno, gente, esto ha sido un vídeo de Smite 3.3 con Medusa. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like, comentad lo que queráis que yo lo leeré y os responderé. Y si no estáis suscritos al canal, os invito a suscribiros para ver los vídeos cuando salgan en su momento. Sin más dilación, nos vemos en el siguiente gameplay. Adiós. Decid adiós. Adiós.